¿Qué tal amigos amantes del jaripeo ranchero? El día de hoy estamos haciendo mancuerna con filmación Martínez, la cámara jaripellera, quien nos saluda, Alberto Hernández, el Chaca. Nos trasladamos hasta la localidad de Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez, para presentarles una nueva ganadería. Rancho Los Tepehuanes. Aquí en Tres Palos, pues una tarde de calas, una tarde sensacional, donde van a presentar lo que están formando aquí en su escudería, para presentarlo en las mejores plazas de jaripeo ranchero. Pura adrenalina, puro dinamismo estar presentando aquí estos bonitos ejemplares para resurgir esta ganadería en las mejores plazas de la República Mexicana. Aquí estará Rancho Los Tepehuanes. Los invitamos a ver cada una de las calas que se realizarán el día de hoy, con muy buenos quinetes que vienen de aquí de la localidad de Tres Palos, para divertirse en esta bonita noche. Disfruten cada una de las imágenes mostradas por Filmación Martínez, aquí en estas instalaciones de Rancho Los Tepehuanes. También amigos, próximamente se realizarán las entrevistas correspondientes, donde les presentaremos ya uno a uno los toros que están formando en esta buena escudería, para que venga a disfrutar usted cada uno de los ejemplares que nos presenta Rancho Los Tepehuanes. Esto es la formación de los futuros ejemplares que estarán en las mejores plazas de Jaripeo. Rancho Los Tepehuanes, directamente desde Tres Palos, municipio de Acapulco de Juárez. Aquí está en esta tarde de calas, pues vamos a llevarles todo el acontecimiento el día de hoy. No se encuentra el señor Juan Jesús Mondragón, pero en esta ocasión nos están recibiendo aquí los caporales, con la hospitalidad que los caracteriza a Rancho Los Tepehuanes. Y les vamos a presentar cada uno de los ejemplares que el día de hoy tienen preparados para esta tarde de calas. Disfruten amigos, este sensacional video desde Tres Palos, guerrero, Rancho Los Tepehuanes de Juan Jesús Mondragón. Saluden. Salen. ¡Suscríbete! ¡Muy, se encanta a la rancherita! ¡Suscríbete! 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 Salud a los amigos Juan de Sus Ranchos Los Tepehuanes. Va empezando apenas con su ranchito. Va empezando a jugar apenas. Dónde es el primer día que va a empezar mi amigo Juan. ¿Quieren? Vamos a ver si vamos a jugar a Cortés, a ver que hay. A ver que sale. Voy para allá. Si Dios quiere. Dale, gracias. ...americana y también los mejores caros que se están formando por acá estarán en la primaria recientemente ...están estos becerritos nuevecitos, de lo nuevo que nos presenta el rancho de Pehuarias, señoras y señores ...así que vamos a divertirnos un rato, vamos a pasar la extraordinaria aquí en esta orita ...y magnífica tarde de Jairzón Ranchero ...perdíndese y encomiense al santo de su devoción, porque no la lleva fácil, se llama el califa, se llama ángel o demonio, el jinete en turno ...se va a prender la mecha, se va a volotar el ganado, se va a prender la emoción, señoras y señores ...ángel o demonio, fuerte a camporales, vaya, vaya, sale hacia arriba, el jinete lo castiga, se va, se queda, aprieta el chamaco ...a no 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 no, ni la una y la otra ¡Suscríbete! ¡Jeje! Ahí está este tercer ejemplar que nos presenta a los coros caretos, un coro fuerte hacia arriba, con la blanca, aquí está entrando la caja metálica, al parecer ya conoce. ¡Jeje! Y los posicionados de Caricol Rensieros también se van a llevar un recuerdo a casa. Pero que me fa que la Cámara Caricolera de Firmación Martínez, llamando todos los acontecimientos por la mañana de estar en el Super YouTube. Mañana estará este sensacional video, tarde lejana. Rensieros de Pepeones, desde Tres Palos Guerreros México. Se va a acotar castigo, se va a tomar las guardas al diablo. Se las está midiendo, aquí viene lo que a todos entretiene, se llama Jaripeo Fuerza Capote. ¡Vaya, vaya equipo de Messi! ¡El pancito se eleva! Se está serviciando su monta. Les decía, este muchacho ya ha escuchado que es guinete. Ahí está dominando gente. Apóyanos muchachos, apóyanos. No queremos accidentes. Ya están resoltas las acciones. Asegúrenos a bajar a muchachos que no se perdíen. ¡Ahí está! ¡A la pausa los presentes, hombre! Señoras y señores, es el más serio de la tribu. ¡Es el toro! ¡Que no habla mucho por el que va a tirar radioresparos que viene hoy! ¡Se llama El Callao! ¡Lo monta el maquerito del arenal! ¡Se va a abrir la puerta del demonio! ¡Se va a soltar un demonio con camarra! ¡Se llama El Callao! ¡El maquerito le está midiendo a la escuela! ¡La mirada en la nuca! ¡Le va a soltar castigo! ¡Le va a soltar puertas! ¡Comienza la lanza del diablo! ¡Aquí está el maquerito! ¡Vaya! ¡Se va el jinete! ¡Se va el jinete! ¡No le congó de la monta! ¡Este es el cabezal del peligro! ¡Peligro seganchado! ¡Peligro, peligro con el muchacho! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro ese peteo! ...y nos zones del maquerito! ¡Este le cuidado senочки! ¡Este! ¡No me esta a nuevo! ¡El cajón da aquí para los kickeros! ¡Esta bueno muchachos! Cuando tenga la posición eso te falta castigo! cuando venga la posición, le suelta los tieblos, mi corazón aquí va, aquí viene el chaval posición de contacto, suelta la de la UGV la fiebre, se va a un siguiente, mi tercero y me interesa, 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 mi tercero